Sí, y no, tu papá sí vino hasta acá, pero él no fue el que me hizo esto. Es que tu papá piensa que yo puedo ser un estorbo para tu vocación. ¿Mi papá te dijo eso? Sí, sí, él está muy preocupado por ti y él quiere lo mejor para ti y él sabe lo mucho que tú quieres ser sacerdote y piensa que yo me puedo meter en tu decisión. Bueno, la verdad es que desde que llegaste a mi vida me he puesto a dudar mucho. Y le doy gracias a Dios porque también me has puesto a pensar. Sabes, es que Dios a veces nos utiliza a nosotros como unos angelitos para cumplir sus misiones acá en la tierra. Y tú, tú eres como un angelito para mí. Bueno, yo solamente... Tranquila, yo... Yo solo quería decirte que el problema no eres tú, sino yo que... que no sé qué hacer con mi vida. Esta noche hay cena familiar, de manera que los espero a todos bien elegantes y puntuales. Tú serás la primera, Constanza. Te quiero elegante, muy bien vestida y bella, como siempre, ¿está claro? Papá, yo lo siento mucho, pero yo tengo que... ¿Tienes qué, Teobaldo? Nada, papá. Ya te entendí. Ahí estaré. Papá. Yo me siento muy bien de verte así de contento y de feliz. Yolanda, encárgate de todo, por favor, y no escatimes gastos, porque se trata de la boda de mi hijo y de mi nueva hija. Sí, Tony. Mi amor. Tú lo viste, mamá. Tú lo viste, mi viejo. Está feliz, está contento porque... porque estoy haciendo las cosas bien, como él quiere. Me estoy comportando como su hijo. Eso es lo más importante para mí, mamá. Yolanda, yo no quiero ninguna boda fantástica. Yo lo único que quiero es casarme con Aureliano. Pero, ¿por qué no, Alexandra? Si es un regalo de mi viejo. Y tú sabes cómo es él, no se le puede llevar a contraria en nada. Además, si no lo hacemos, se va a sentir muy mal, ¿no? No sabes lo duro que es todo esto para mí, Catalina. No me lo imagino. Lo sé. Porque todo lo que te pasa a ti, yo también lo siento. Pero tranquila. Que nadie nunca va a saber, por lo menos de mi boca, que tú te enamoraste de Aureliano. Y mucho menos a Alexandra, porque esto la destruiría. Y con lo de la boda, ni pendiente. Pero tú tranquila, que yo te ayudo con lo preparativo. Alexandra va a tener la boda que siempre ha soñado. Sí. Y yo le voy a regalar el vestido de boda. ¿Por qué estás llorando? Yo estoy llorando de... de felicidad. Sí, lloro de felicidad, porque... porque sé que mi hermana se va a casar con el hombre que ama. Y como estoy segura que él también la ama, de verdad, verdad, van a ser muy felices. Hoy mismo voy a ver a la doctora Manuela Fasta. No podemos perder ni un minuto más, Aquiles. ¿Quieres que te acompañe? No. Déjame ir sola. Entre mujeres hablamos con más confianza. Pero lo mejor no te puede atender. Debe estar muy ocupada. Tiene muchos pacientes. Tú no sabes la cantidad de gente que quiere verse con esa doctora. Aquiles. ¿Cómo sabes que la arepa engorda? ¿La arepa? Ay, Aquilito, tú me estás mintiendo. ¿No? No es que no te acordabas de quién era la doctora Manuela Fasta y así de repente sabes su agenda y conoces a sus pacientes. ¿No será que tú eres uno de ellos? Dime, Aquiles, tú te estás viendo con la doctora Manuela Fasta. Bueno, 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 bueno. Una y otra vez. ¿Y por qué me lo estabas negando, Aquiles? Dime, Aquiles, ¿cómo es lo del tratamiento? ¿Cómo es la fulana terapia? ¿Terapia? ¿No hablas? Y no hemos llegado hasta ahí. Solo hemos hablado. Puro hablar, puro hablar, puro hablar. Puro hablar. ¿Sabes cómo es la cosa, Aquiles? Que hoy mismo voy a ver a la doctora Manuela Fasta y ojalá ella me diga algo más convincente. Porque de lo contrario, piensa ya dónde te vas a asilar. Pero bueno, ¿qué pasó que la comí en esta casa? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la gente? No, parece que el bonche es la piscina porque para allá está todo el mundo, ¿sabes? Mira, no, ya va, ya va, varón, que yo creo que ustedes y yo tenemos una charla pendiente, ¿yo? Así que, bueno, tranquilo y vamos a, bueno, desenrollarse para vivir, ¿oyó? Porque yo la verdad es que yo no quiero problemas contigo. Ay, no, entonces deja tranquila a mi mamá. Pero tranquilo, varón, que esté quieto, que yo no voy a morir para... Bueno, pero yo no, mi pana. Porque resulta que Pia Borowski es la mujer más grande, mi pana, que ha pisado la tierra. Ella merece que la quieran de verdad y que la respeten. Y yo no voy a permitir que en un malandro como tú la margué la vida. Eso está clarito, varón. ¿Tiempo para qué? Bueno, para saber qué es exactamente lo que Dios me quiere decir, qué me está indicando. O sea, ¿o sea que todavía tengo una posibilidad? Bueno, no, no te aseguro nada, Violeta, y yo... Es que yo tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer, meditar sobre las consecuencias de mis actos. Yo necesito orar, que el Señor me indique con su voluntad cuál es el camino que debo seguir. La verdad es que me tienes bien confundido, Violeta. Es que esto que siento por ti es tan extraño, tan hermoso. No sé, no sé ni cómo explicarlo. Bueno, tú... Tú tienes la respuesta adentro, ¿eh? Si quieres, ve y habla con Dios y... Y no le vayas a tener miedo a lo que sientes. Chila. Sí. Chao. Chao. ¡Suscríbete! Tenemos que hablar, papá. Yo ya no soy un muchacho para que me traves de esa manera delante de todos allá en la vecina. Noto en tu voz un cierto nivel de reto, Teobaldo. Y si es por lo de la noticia del matrimonio, déjame decirte que en esta casa habrá boda chille quien chille. Y en lugar de estar chillando, deberías traerme la buena nueva de que Santiago se casa con la mujercita esa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y tú quieres que Santiago se case como una prostituta? Ay, por favor, Teobaldo, deja el melodrama. ¡Deja el melodrama, Teobaldo! Prostituta, meretriz, ama de casa, poetiza, abogada, lo que sea, no me importa. Lo que quiero es que se case, que no se ponga un balandrán de eso de cura. Pues yo vine a decirte, papá, que eso no va a pasar. ¡Nunca! 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 Mitas plataformas. ¡Nunca!